Hay que estar agradecido porque volvimos a comenzar una nueva temporada, seguimos jugando, podemos seguir compartiendo con ellos, podemos seguir creciendo juntos y creo que hoy en día lo que más tenemos que apuntar es que el rugby crezca en la zona y que cambie esa mala visión que se genera por parte de la sociedad, pero contentos porque volvimos al rugby. ¿Cómo está Trelew? Estamos bien, estamos en un proceso de construcción, es un año donde nos toca afrontar la temporada con muchos jóvenes, juveniles que subieron este año, pero nada, bastante bien y apuntando siempre a que el club crezca y a que la primera siempre haga buenas prestaciones para que sea la cara visible del club. ¿Usted puede sacar algo positivo del partido? Sacamos muchas cosas positivas, además de que volvimos a jugar, en varias facetas del juego pudimos plasmar lo que entrenamos en la semana, pudimos hacer un juego dinámico en varios minutos y mantenerlo y siempre hay cosas a mejorar y eso lo dejamos para la semana que viene. Fue una pretemporada en la que estuvimos medio flojos, pero nada, en el club siempre va a ser trabajo duro, hacer remarla y yo creo que este año, el año que viene, es cuestión de ir haciendo un piso en el cual se va a siempre dar, es seguir peleándola, es así el club. ¿Hoy por lo menos tiempo, chicos nuevos, jugando también a ustedes? Sí, la verdad que fuimos pocos en la pretemporada, pero bueno, hay chicos que están con mucho trabajo, que recién arranca el año, que se tienen que acomodar, así que es paciencia, esperar que se sumen, el año pasado por cierto éramos 30 y pico, 40, entrenando, presentamos intermedia por primera vez en la historia del club, así que nada, va a ser cuestión de que se sigan sumando y remarla, es así. ¿Tiene un cuerpo técnico estable? ¿Cómo están? Sí, tenemos a Luis, que la verdad que por suerte siempre está peleando, hay un jugador más para nosotros, así que nada, por ahora él está a cargo y nosotros tenemos la confianza 100% en él, que no nos va a dejar en banda.